¿Qué es la educación? Un Guanajuato educado en el cual la educación básica es fundamental, es lo mínimo que tiene que tener un guanajuatense, pero hemos dado pasos muy importantes a la educación media superior, el año pasado, bueno en antepasado salgamos con cerca de 40 prepas, el año pasado ¿cuántos telebachilleratos fueron? 122 telebachilleratos y eso que ha permitido que precisamente en la educación superior tenemos que abrir los espacios y ahí que me da mucho gusto que estas obras permitan un 22% más de absorción para el próximo ciclo escolar. ¿Por qué? Porque va a haber más jóvenes que terminen la preparatoria y que van a buscar espacios precisamente de estas universidades y eso es para nosotros un motivo de gran orgullo, de un gran compromiso de abrir espacios para ustedes, pero no vas a abrir espacios, es abrir espacios donde haya calidad educativa.